El diputado local José Luis Figueroa hizo un llamado a los gobiernos de los estados, en especial al de Zacatecas, para detener el proceso de endeudamiento, pues son los ciudadanos los que a final de cuentas pagan las consecuencias. Al pueblo de Zacatecas, número uno, en México los estados llegaron a un endeudamiento histórico y eso entonces es una alerta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace de conocimiento público y también motiva la reflexión de los gobiernos estatales para que detengan el endeudamiento. Y al contrario de ello, no nada más Miguel Alonso ha hecho uso de los empréstitos. Recordemos que ahorita los puentes, uno que ya se terminó, otro que se anda haciendo, son de deuda. El comedor de los policías es de deuda. El edificio que se va a construir para derechos humanos es de deuda. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.